Campa, te desafío a que hagas trucos de pádel Son muy difíciles, vamos de menos a más No vas a jugar con tu pádel ¡Noooo! ¡Ahí está! ¡Noooo! ¡En la puerta! El primero, contra pared de Willy ¿Estás listo? Bueno, estoy ¡Ya está! ¡A la gompita! ¡Fácil, no! ¡A la gompita! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Ese es muy fácil! Ahora necesito una contra pared De remate a lo paquito A ver, ¿cómo sería así, no? ¡Esa! 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 ¡Oh! Te digo, la verdad Esa la toqué más con la mano que con la pala Casi me rompo los dedos Esa sí, esa sí Esa sí ¿Vale o no? Yo he visto ahí bastante giro ¡Ah! Voy otra por si acaso ¡Pega! Ahora voy de frente, Mati Va Total Corta mía, corta mía ¡Uuuuh! Corta mía, se va el cristal a la mía ¡Va! Esa sí, es así, es así Esa sí Esa sí Ahora gompita Esa sí Les tengo que confesar Que la estética No es muy fuerte Pero bueno El objetivo ha sido cumplido Vale, objetivo cumplido Vamos con el siguiente nivel Ahora Alta ¡Zum! Que se quede pegadita Y la duermo Que se quede pegadita Como Ronaldinho ¡Yoga bonito! ¡Yoga bonito! ¡Uf! Seis intentos Te quedan cinco ¿Vale? ¡Yoga bonito, Campa! ¡Yoga bonito! ¿Vale? ¡Ah! El chocabullito Me está costando, ¿verdad? Yo soy rústico Como un palo de la sielva Esa sí ¿Por qué se me va para ahí siempre? Dos intentos La emoción Restas tú Punto de oro Palo de la sielva Vale, no pasa nada, Campa Porque hay que reconocer Que en el ensayo Lo has hecho Y lo vamos a ver ahora ¿Eso valería? Sí, sí, eso vale Vale Eso vale, pero no está grabado ¡Yup! ¡Yup! ¡Conseguido! ¿Y el siguiente nivel? Tampoco me lo sé Ah, bajada Bajada Vamos, Lucas Seis intentos Tres palas Pues ya está ¿Para mí? Sí, sí, buenísima Salió una pala ¡Una pala salió! Esto hay que solucionarlo Pues esa fue perfecta Esperamos Nivel conseguido, ¿eh? Nivel conseguido Pero a ver si haces dos Vamos Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vamos, Lucas ¡Uf! Joder, lo que se me hizo mal Esa ¡Waah! Esa ¡Vamos, Lucas! Un poquito La de Tolito La de Tolito ¿Sabes cuál es la de Tolito? Seis intentos Tú solo Con tu remate ¿Sí? Vale Adelante Bueno Pues por la puerta Y en mi lado Vale, doble esa Sí Pero te reto a que la hagas otra vez A ver si no ha sido suerte Nivel superado Nivel superado ¡Uy, cabrón! Que me gusta verla Me gusta verla Esa es la más normal Que yo haga Esa Que se vaya directo Esa, sí Ya está No pasa nada La que cuenta la primera Yo creo que Tenemos que quedarnos Con la primera Nivel superado, Kampa Ahora, eso sí Subimos la dificultad Tienes que hacer la de Sanyo Entre las piernas Por la puerta Adelante Seis bolas, ¿eh? Si va con el doble pique ¿Vale? Vamos a decir que sí Vale La dirección no está mal ¡No! ¡En la puerta! Eso en pista Golpa de Tour sale Joder, bejo Te quedan tres ¡Ay, más cortita! Ahora va Ahora estoy seguro que va ¡No! ¡Madre mía! Kampa, sé que te gusta mucho Minuto 93 Joder, eso me quedó Qué feo Qué feo dice Qué papelón dice en la última Una más Qué papelón dice en la última Más para acá era No pasa nada Estoy cerca Estoy cerca No pasa nada Pero te voy a sorprender Con una cosa No vas a jugar Con tu pala ¿Cómo no? Te voy a dar una sartén Tengo la verdad Prefiero lo antiguo, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver cómo sale Venga, va Por la puerta ¿Cuántas tentativas tengo? Vamos a poner nueve Es muy jodido Míralo Por la otra puerta, Kampa Bueno, pero estamos cada vez más cerca ¿Tú crees que va a salir ahora, Pablito? Es la última ¿Sí, no? Yo confío Me encanta Muy fuerte la mía Adelante Vale, te lo cambio, Kampa Es difícil Pero creo que eres capaz de hacer una dormilona con la sartén Vuelve a tu campo ya o no Eso es un bonus Yo remato Y yo hago así Y tú dormilona Es así Vamos a ver Es así Muy fácil ¿Eso sirve? Eso sirve Dale Pero te la traes a tu campo Vamos a hacerlo ¡No! Pero sale por la puerta, ¿eh? Va, está ¡Ay! ¿Estás grabando ya? Sí, sí ¿Se está valiendo ya? Hombre Si no, me quedo sin hombro Casi ¿Cuántos intentos? ¿Dos? Vamos, que lo hago, Kampa Esa Vale, estamos intentando hacer lo imposible No te preocupes, Kampa ¿Es posible? Esa lápiz ¿Qué es posible? ¡Ay, me has ganado! ¡Ay, me has ganado! ¡Ay, me has ganado! ¡Ay, me has ganado! ¡Claro que es posible! El torito El torito ¡Gracias!